Atención, la joven María Camila Urango Martínez de 24 años de edad, oriunda de Vadillo, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de abril, fue hallada muerta y en estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valledupar. El fétido olor alertó a los residentes de dicho lugar y dieron aviso a las autoridades. De acuerdo a las primeras informaciones, en la vivienda residía uno de los hombres con quien departió la víctima el pasado 15 de abril en un establecimiento comercial. Bueno, desde el primer día nosotros comenzamos a llamarla y ella no contestó donde ella paraba pegada al teléfono. Entonces, al ver que ya no le llegaban los whatsapps y estaba apagado, pues comenzamos a buscarla. La mamá comenzó a ir a la fiscalía, a todos los CAI, pero nunca recibimos apoyo por parte de las autoridades.